Seguimos con más información. Representantes del Colegio de Ingenieros Preocupados por el Bienestar de la Ciudadanía denunciaron el mal estado que presenta la Local 001, Carretera Panamericana del Estado de Mérida y hacen un llamado a los entes gubernamentales para que tomen cartas en el asunto. Argenis Hernández, presidente del gremio, manifestó que como guardianes del bien público y asesores del Estado hacen el llamado de manera urgente. Denunciaron, o para llamar la atención, de los organismos oficiales nacionales y regionales con respecto al estado en que se encuentra la Troncal 001, Carretera Panamericana, en la jurisdicción del Estado de Mérida. Entonces, es importante que se sepa que el Ministerio del Poder Popular para el Tránsito Terrestre y Obras Públicas acometa, revise prácticamente lo que está sucediendo con el pésimo estado que tiene en estos momentos la carretera panamericana en la jurisdicción de los municipios Alberto Adiani, Obispo Ramos de Lora, Caraciolo, Parrio y Olmedo. Asimismo, fustigó el mal estado de la vía, más cuando hay dos estaciones de peaje. Máxime cuando justo en este trazado de la carretera existen dos estaciones de peaje. Entonces, llamamos a los organismos los cuales tienen competencia en esta actividad a que acometan urgentemente la reparación de esta importante vía o, por ende, suspendan de inmediato lo que es el cobro de los peajes en estas estaciones. Dijo que la situación de la vía podría generar situaciones fatales. Ya que la situación que presenta esta vía es una situación completamente anormal para la circulación vehicular y pudiera en un momento determinado generar una tragedia con consecuencias fatales. Para Noticias B, Adela Lozada.